Hola Emilio, soy un chico de 27 años. De pequeño abusaron de mí sexualmente. Mi familia ha sido pobre y fría emocionalmente. Mi padre alcohólico y drogadicto. Y todo lo que conlleva. He abusado de las drogas. También soy homosexual y tengo muchos problemas para encontrar pareja. Aún no la he tenido. Aún así, desde fuera nadie lo diría, porque soy bastante optimista y la felicidad es difícil arrebatármela. ¿Cuál es la finalidad de todas estas experiencias tan duras? Muchas gracias a la persona que ha compartido estas experiencias con todos nosotros. Cuando encarnamos en este plano, lo hacemos para vivir una cadena de vidas. Normalmente hay excepciones, excepciones importantes, hay excepciones. Pero lo más frecuente es que cuando encarnamos lo que realmente somos, cuando encarnamos en este plano, no sea para vivir una vida física, sino una cadena de vidas físicas. En cada nueva vida física venimos con lo que a mí me gusta denominar, permitirme la expresión, creo que se entiende, un kit de encarnación. Hemos dejado atrás una vida y volvemos a encarnar. Hemos dejado atrás un coche, un yo físico, mental y emocional y volvemos a encarnar. En esa nueva encarnación en la cadena de vidas, en cada nueva encarnación, en cada nueva vida, venimos con un kit de encarnación. Ese kit de encarnación, si abrimos la caja, permitirme que siga con el ejemplo, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues por ejemplo nos encontramos con el coche. Tú el coche lo has elegido antes de meterte en él como conductor. El coche con sus características físicas, con sus características genéticas, lo has elegido tú. Si ese coche es, entre comillas, alto y hermoso, lo has elegido tú. Si es bajito y feo según el sistema de creencias imperante, lo has elegido tú. Si es un coche sano, lo has elegido tú. Si es un coche con enfermedades psíquicas o físicas, lo has elegido tú. El coche, sus características físicas, psíquicas, genéticas, lo eliges tú. Forman parte del kit de encarnación. Elegimos igualmente los dones y talentos, nuestras habilidades, nuestras facultades, nuestras capacidades, los dones y talentos de cada uno. Esas cosas que durante tu vida van a ser la manifestación más plena de lo que eres, donde vas a poder desplegar toda tu creatividad, donde vas a poder plasmar divinamente toda tu divinidad. Esas cosas que te salen de dentro, que realizas y llevas a cabo con entusiasmo, que significa Dios en ti, Dios en mí, que significa y llevas a cabo sin esfuerzo. Esos dones y talentos que todos tenemos, aunque una vez que estamos aquí, en muchos casos lo olvidamos, o ni siquiera lo olvidamos, sino que incluso siendo consciente de que esos son nuestros dones y talentos, lo metemos en un cajón, porque por las normas sociales se nos dicen que tenemos que hacer otras cosas. Y guardamos esos dones y talentos y nos dedicamos a hacer esas otras cosas por imperativos, por influencia social. Pero claro, en esas otras cosas que no son dones y talentos nuestros, nunca vamos a tener la experiencia de entusiasmo, de hacer no haciendo, de hacer sin esfuerzo, que proporcionan los dones y talentos. Esos dones y talentos que los tenemos para tomar conciencia de ellos, para ejercerlos, y como muy bien expresó Cristo Jesús a través de las parábolas de los talentos, para compartirlo con los demás. Esos dones y talentos también vienen en el kit de encarnación. Y en el kit de encarnación están también nuestros padres. Los padres los elegimos antes de nuestra encarnación. Por tanto, ese padre alcohólico, esa madre, en algún caso, que puede tener deficiencias psíquicas, ese padre que no es amoroso, esa madre que no es amoroso, esos hermanos que se comportan de una forma o que se comportan de otra al padre y a la madre, a tu padre y a tu madre, lo has elegido tú. Y por tanto, tienen que ver con las experiencias que quieres desplegar con tu kit de encarnación, porque el kit de encarnación no es casual, no te toca en una tómbola, lo eliges tú, lo diseñas tú, lo configuras tú para con él vivir las experiencias que quieres vivenciar en este plano. Ese padre, esa madre, tienen las características exactas, tú las conocías antes, porque son las que te van a permitir desarrollar, desplegar las experiencias que quieres desplegar en esta encarnación concreta, en esta vida física concreta. Sé que esto a la mente, inmediatamente dice, ah, qué cantidad de tonterías, esto es imposible. Bien, yo no quiero convencer a nadie, no tengo ninguna necesidad ni ningún deseo de convencer a nadie, menos a la persona que ha realizado la pregunta. Mi experiencia es esa, sé por experiencia que es así. Y ese kit de encarnación incluye al padre y a la madre. Cuando estamos en este plano, ¿qué es lo que nos sucede? Que olvidamos. Cuando llegamos aquí, olvidamos porque perdemos la conexión con lo que realmente somos. Si fuéramos conductores conscientes, nos daríamos cuenta de esto, percibiríamos esto, pero lo olvidamos. Perdemos perspectiva cuando encarnamos aquí, cuando nos identificamos con el coche, cuando nos identificamos con la mente, cuando vivimos con el piloto automático del ego activado. Todas las experiencias que tú has tenido, el amor y la amabilidad, que viene también de amor, la palabra, de compartir con nosotros, tienen que ver con tus experiencias, tienen que ver con tu devenir evolutivo. Ninguna es casual, ninguna está en tu vida por azar, todas realmente la estás creando tú desde tu interior, desde tu conciencia, desde el conductor que eres, para impulsar tu proceso conciencial y evolutivo. Y de corazón a corazón, acéptalas. No rechacen ninguna, ahí están, acéptalas. Y si me lo permites que me exprese así, me alegro como hermano tuyo y tú como hermano mío, me alegro de que con 27 años seas tan consciente de todo eso. Yo me he encontrado muchas personas, muchas, que han tenido abusos sexuales cuando eran pequeños, sobre todo muchas mujeres, por su padre, por algún hermano, por algún familiar cercano. Y cuando ese abuso se produce, hay una tendencia de la mente a querer olvidarlo o incluso a negar que existió. A veces, cuando ese niño o esa niña sufre el abuso, se calla y procura olvidarlo. Y también en ocasiones, cuando lo comparte con su madre, por ejemplo, el abuso de su padre, en la madre, ¿qué es lo que se encuentra? Un muro. La madre le dice, anda ya, ¿qué cosa me estás diciendo? No digas tonterías, ¿estás loca? La madre incluso puede saber perfectamente que es verdad, pero tiene miedo. Tiene miedo a que en caso de ponerse de manifiesto esa verdad, su relación de pareja, su matrimonio, la familia, salte por los aires. Y ante ese miedo, ese miedo le puede. Y hace que le diga a la hija que no, cuando sabe que es que sí. Y ese niño o esa niña van pasando los años. Y esa experiencia la tiene guardada. Y esa experiencia hace que viva su vida como víctima. Esa experiencia guardada, esa experiencia que nos aflora, esa experiencia que se queda ahí escondida, hace de esa persona una víctima. Una persona proclive a ser víctima en su vida. Víctima de su pareja, víctima de su familia. Víctima, si los tiene, de sus hijos, del maltrato de sus hijos. Víctima. Con muchas mujeres maltratadas, con muchas mujeres que han tenido experiencias de maltrato, ahora ya las normas sociales han avanzado mucho. Y estamos limitando mucho esas experiencias, pero siguen dándose. Y compartiendo con tantas mujeres que han tenido esas experiencias, una vez que ya se ha producido la orden de alejamiento, ya no viven con esa pareja. De corazón a corazón insisto mucho con ellas en esto. Ya terminó esta agonía, ya terminó este martirio, pero ahora te toca a ti buscar dentro tuya. Busca dentro de ti. Claro, me dicen, eso que me estás diciendo, que yo estoy provocando el maltrato, que la culpable soy yo. No, en absoluto, de ninguna manera quiero decir eso. Lo que te estoy diciendo es que busque dentro de ti, porque pueda haber algo que incluso de forma absolutamente inconsciente, esté llevándote unos comportamientos que antes que te des cuenta, te van a llevar a abrazos de otra pareja que te va a maltratar igualmente. Y si no es una nueva pareja, van a ser tus hijos. Tienes que encontrar dentro de ti. Todo está en ti. No hay nada casual. Busca, busca. Siéntate, respira y busca. Y cuántas, cuántas mujeres, cuántas experiencias he tenido de estarse a llorar y aflorar, aflorar. Ese abuso que tuvieron de niñas, de su padre, de su tío, de su hermano o de varios de ellos a la vez. Y cómo callaron, cómo se lo guardaron o cómo cuando lo compartieron con la madre, la madre se lo negó, lo que era una evidencia, pero la madre tenía miedo. Y cómo eso se ha quedado dentro, ahí está, como un tumor. Y cómo ese tumor crece en las relaciones y los comportamientos del día a día y hace que sin darnos cuenta nos metamos en nuevas relaciones de víctima. Tú eres consciente con 27 años de que has tenido esos abusos sexuales de niño. Te insisto, tienen que ver con tu experiencia querida y diseñada por ti antes de encarnar. Y es espléndido que seas consciente, porque eso hace que aflore la realidad y que no se quede ahí escondida. Y por supuesto, dentro de la relación de anomalías, por llamarlo de alguna forma, que me has hecho a través de tu pregunta, borra por favor la homosexualidad, bórrala. La homosexualidad no es ninguna anomalía. Yo no soy homosexual, soy heterosexual. La homosexualidad no es ninguna anomalía. Es otra forma de vivir la sexualidad. No hay formatos preestablecidos en la creación, en la divinidad que somos. El quid de la cuestión no es el formato de la sexualidad, sino el cómo lo vivas, el cómo. Amor, respeto, empatía. Esa es la cuestión. ¿Qué más da que la relación sea homosexual o heterosexual? ¿Cuántas relaciones heterosexuales están llenas de dominio y están llenas de maltrato? ¿Qué tiene la heterosexualidad sobre la homosexualidad? El tema no está en el qué, sino en el cómo. Vive tu sexualidad con amor y confía en la vida. Sé que soy muy pesado en esto. Confía plenamente en la vida. Todo, todo lo que nos has comentado, todo lo que has compartido con nosotros, formas parte de tu vida. Son como jalones, son como impulsos concienciales que te están ayudando, que están impulsando tu proceso conciencial y evolutivo. Y aceptas plenamente cada uno de ellos. No con resignación, no porque no tenga otro remedio, no porque es el que le voy a hacer, no, no. Acéptalo de corazón. Con 27 años tienes toda una vida por delante. Vívela plenamente. Con tus dones y talentos que los tienes, sácalo a la luz. Prácticalo, compártelo. Y las limitaciones que todas las tenemos se aceptan. ¿Qué problema hay? Si eres bajo, eres bajo. Si eres alto, eres alto. Si tienes el pelo moreno, eres moreno. Si tienes el pelo rubio, eres rubio. Porque este tipo de cosas se aceptan con tanta facilidad y hay otras que nos cuestan tanto trabajo aceptar. Acepta, acepta, acepta y vive en la comprensión profunda que nunca vas a tener desde la mente, pero sí la vas a tener desde el encuentro interior de que nada sobra ni falta, de que todo encaja y de que todo tiene ese sentido profundo. No permitas que esas experiencias juzgadas por la mente te distorsionen, te desasosieguen. Vive esas experiencias, todas las que nos has comentado, vívelas desde el corazón. Entiéndelas desde el corazón. Abrázalas desde el corazón. Y nosotras desde el corazón. Gracias.